Las nuevas tecnologías están modificando la manera en que vemos y consumimos televisión. Ante una nueva revolución en los medios de comunicación, surge la iniciativa de la Universidad de Guadalajara, a través del sistema universitario de radio y televisión de crear TV Morphosis. En el marco de una de las ferias de literatura más importantes del mundo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se lleva a cabo TV Morphosis. TV Morphosis es un formato que combina exitosamente la producción de un programa de televisión transmitido en múltiples pantallas y plataformas con un evento presencial que convoca a un público de cientos de personas que interactúan con los expertos a través de las redes sociales. Hasta ahora, TV Morphosis ha contado con cinco distintas temporadas. Una de ellas logró trascender más allá de nuestras fronteras y se llevó a cabo en Medellín, Colombia, bajo el tema TV Morphosis, televisión y educación, innovación audiovisual aplicada a los procesos educativos y formativos en Iberoamérica, en el marco del encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013. El 4, 5 y 6 de diciembre del 2013, Jalisco fue el centro que promovió el intercambio de ideas y plasmó el futuro de los medios de comunicación al ser la sede de la quinta temporada de TV Morphosis, audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Se produjo una serie de 12 programas de televisión que llegaron a miles de personas, pues la serie se pudo ver a través de la cobertura regional y nacional de Canal 44, en el estado de Jalisco por C7, en Los Ángeles y el sur de California por el Canal 31.2, Señal Internacional, a nivel nacional a través de más de 20 canales miembros de la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México, a nivel internacional por Canal Zoom Colombia, Canal Leer de España y con cobertura informativa del noticiero NSI de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, además de transmitirse totalmente en vivo a través del sitio oficial de TV Morphosis. Esta temporada incluyó por primera vez dos programas especiales con las conferencias magistrales de inauguración y de clausura, la primera a cargo del doctor Dominique Walton, prestigiado investigador en ciencias de la comunicación y la segunda a cargo del doctor Ignacio Ramonet, presidente del Media Watch Global. Asimismo, distintas personalidades como académicos, directivos de cadenas de televisión de la talla de CNN, History Channel y Univision, además de legisladores y reguladores de medios de comunicación, se dieron cita para discutir el poder y futuro de las audiencias. Algunas de estas personalidades fueron Fernando José García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria, Germán Alfonso Pérez, gerente del Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia, Alberto García Ferrer, secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Carlos Escolari, experto en transmediaciones e hipermediaciones, Luis Manuel Botello, director en jefe de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas, César Coletti, vicepresidente de Marketing, History Channel, Latinoamérica, Juan Andrés Muñoz, director de Interactive and Social Media, CNN, Alejandro Verano, director de Radio y Televisión Argentina, Palmira Pérez, conductora de Noticias Mundo Fox, Canal 22 Los Ángeles, José Carlos Zamora, director de Comunicaciones Estratégicas en Univision Networks, TV Morfosis se ha consolidado como el espacio más importante de Iberoamérica para reflexionar sobre la transformación de la televisión, en el que confluyen cuatro condiciones clave, su formato, su contexto, su red de expertos y la calidad de sus mensajes. TV Morfosis, asiste, actualízate, innova. Continuamos en el sexto foro internacional de televisión, TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. Les recuerdo que TV Morfosis es un formato del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, es operado en Colombia por el Canal Universitario Nacional Zoom y en esta ocasión es coproducido con el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. Para quienes nos siguen en vivo a través de la señal del Canal Universitario Nacional Zoom, también a través de la señal del Canal 44 en México, el Canal 31.2 en Los Ángeles y el sur de California y a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, les invitamos para que interactúen con nosotros con el hashtag TV Morfosis. En este momento llegamos a la conferencia magistral de clausura de TV Morfosis y quiero entonces presentarles a nuestro invitado. Fernando José García Moreira Maestro en Procesos Comunicacionales por la Universidad Metodista de San Pablo Especialista en las áreas de Televisión Digital y Nuevas Tecnologías en la Educación Miembro de la Asociación Brasileña de Ingeniería de Televisión de la Broadcast Education Association y de la Society of Broadcast Engineers Actualmente es presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria y director del Canal de Televisión de la Universidad del Valle de Paraíba y maestro de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y Comunicación de la misma Casa de Estudios Inicialmente me gustaría agradecer a Canal Zoom, a la Universidad de Guadalajara a la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia al Ministerio de la Cultura de Colombia al Pontificio Universitario Javiriana, el Centro Ático en especial a los amigos Germán Rodríguez, Gabriel Torres por la invitación a este foro y el honor de hacer esta conferencia de clausura pero disculpas porque intento hablar español, pero creo que voy a intentar más un poco voy a dar comienzo con una breve historia el tema los aportes de la televisión universitaria las industrias culturales en América en la región de Brasil creo que es importante entender y conocer un poco cómo empezó la industria de la televisión en Brasil ya que la televisión es en Latinoamérica la más grande industria cultural voy a dar comienzo con una breve historia de la televisión universitaria en Brasil después hablar sobre estas cuestiones del aporte la televisión en Brasil empezó en 1950 pero el formato era comercial solo en 1967 se empezó la televisión pública, la televisión universitaria con la televisión de la Universidad Federal de Fortaleza de Pernambuco en Fortaleza que en verdad se empezó como una televisión universitaria y educativa la televisión universitaria y la educativa empezaron al mismo tiempo en Brasil la idea era que se haya creado una una red de televisiones educativas para un sistema nacional de emisoras dentro de un plan nacional de alfabetización y educación básica a través de los medios de comunicación de masa en ese mismo año se creó se presentó un proyecto ley que determinaba que la televisión educativa se dedica a la difusión de programas de educación a través de la transmisión de clases conferencias charlas y debates solo esto la televisión educativa no tiene carácter comercial está prohibida la difusión de cualquier publicidad directa o indirecta así como el patrocino de programas de radio difusión incluso si no hay publicidad a ellos ese decreto todavía se encuentra vigente lo que impede que las televisiones del campo público tengan cualquier forma de apoyo financiero sin violar la ley entonces ese es el modelo que tenemos hoy no se permite en Brasil que se busque recursos por la publicidad y ni mismo por los apoyos muchas muchas televisiones buscan los apoyos pero esto aún con ese decreto vigente está fuera de la ley en verdad el marco general de las comunicaciones en Brasil de 1964 estamos ainda a buscar que hagamos el nuevo marco de la comunicación pero este año no se va a tener éxito en esta búsqueda pero volviendo un poco a esta historia que parecía que sería una gran red que se crearía una gran red de televisión en este campo público de televisión universitaria no logró eso porque ese proyecto se ha abandonado y se creó durante hasta 90 el año 95 sólo 20 televisiones en 95 se empezó un gran desarrollo de las televisión universitaria en Brasil porque fue cuando se creó se hizo lo que se llama la ley de cable en 95 y se crearon los canales básicos de utilización gratuita y las religiones universitarias estaban dentro del rol entonces los operadores de clave estaban obligados a disponer sin custo ninguno para las universidades canales para las universidades organizaciones sociales instituciones de interés público y así se empezó un nuevo impulso a las televisiones universitarias en Brasil en 1997 una forma de organizar este campo que empezaba hicimos el primer foro brasileño de televisiones universitarias y nos quedamos por tres años en una discusión ¿qué es una televisión universitaria? y para un ejemplo voy a utilizar un texto hecho por un gran amigo profesor Elio Solia creador de la televisión de la Universidad de Campinas en Brasil se encuentra en la revista científica de nuestra asociación creamos una revista para poder también poner las investigaciones para agrupar las investigaciones este mi amigo coloca en este editorial que en 1996 el sociólogo francés Pierre Bourdier fue invitado por un canal de televisión París Premier para enseñar un curso emitido en toda Francia el tema escorrido por el eminente profesor de la reconocida colegio de Francia no era otro que la televisión Bourdier amplía las justificaciones de su aceptación a participar en el programa ya que necesitaba aclarar a su público la aparente contradicción entre su ácida crítica a este medio de comunicación y el hecho de presentarlo allí mismo delante de las cámaras de televisión y potencialmente para toda la Francia esas reflexiones se basan principalmente en el hecho de que los objetivos de la producción técnica y estética de la TV impuesta una forma sutil especial de censura de cualquier forma de discurso divergente y crítico el control estricto de tiempo la necesidad de mantener las imágenes dinámicas y atractivas en las pantallas lo que garantiza la competencia con otras estaciones la correlación del ojo de la audiencia la inhibición del impulso de comunicación de canal todo lo relacionado con la producción y distribución de escenarios de televisión por último sería fuertemente estandarizado para lo que se puede decir la censura de cualquier otra forma de expresar las condiciones de pensamiento esto era lo que pensaba el maestro Pierre la solución se indica en el libro sur la televisión viene la definición de una serie de condiciones que el maestro ha puesto la producción del programa primero la no imposición del tema de la producción del programa decidió libremente por sí mismo no limitar el tiempo no someterse a las comodidades y el lenguaje técnico aunque allí estaban presentes para hacer buena televisión mira lo que es fue un reto para los directores escritores programadores y técnicos y aterrador sin duda para la mayoría de los profesionales de televisión también de acuerdo con el libro el desafío se resuelto por una competente equipo de servicio de profesión visual de collège de france que ha sabido conciliar las condiciones impuestas por el profesor y las necesidades básicas de una transmisión a través de la televisión esta pequeña historia de las aventuras de un sociólogo en la televisión debe resumir gran parte de lo que se espera de una televisión universitaria primero que al trabajo académico y segundo que sea un instrumento de la innovación en diálogo estrecho con la investigación e interacción con la universidad tercero que sea capaz de tomar lo conocimiento científico sobre la naturaleza la sociedad y las personas como materia prima para el desarrollo de una comunicación de masa comprometida con la ciudadanía y de forma que sea un instrumento real de la democracia y no instrumento de opresión simbólica como Benedicto Pierre Baudet Nosotros que vivemos en este entorno de las televisiones universitarias creo que hemos pasado en algunos momentos por esto que la cuestión de hacer el periodismo científico la cuestión de tener las condiciones a veces las cuestiones la dureza que se tiene de contenidos científicos y cómo pasarlos y también cómo hacer con que los investigadores que tienen esos contenidos que nos ayuden a pasarlos para un formato de televisión muchos momentos vivemos esto y tenemos que tener en cuenta que los papeles de la televisión universitaria en el rol de la comunicación pública en el sentido de promover la inclusión social la ayuda el servicio público social la democratización del conocimiento y si estamos dentro de la universidad en nuestra obligación tomar parte de la formación de una nueva generación de profesionales con características multidisciplinarias y que conozcan la importancia de sus papeles en estos objetivos de hacer una buena comunicación partiendo del supuesto que la tv digital y los medios digitales al similar recursos anti exclusivos a una computadora se convierte en un instrumento híbrido gravitando entre la televisión convencional receptora pasiva y el computador personal interativo permitiendo recibir y enviar informaciones nos cabe a nos profesionales de televisión educadores en comunicación descubrir nuevas formas de crear una abertura para la mayor participación de las universidades en el desarrollo de los nuevos campos de estudio que fortalezcan la industria visual en los modos donde hay áreas como la ingeniería de tv y las telecomunicaciones han realizado la mejora de la calidad técnica de todo el proceso digo esto porque los profesionales investigadores de estas áreas de ingeniería computación han ofrecido a toda la industria de televisión soluciones técnicas para casi todo para la televisión digital para la comprensión de los finales y lo que nosotros profesionales maestros de comunicación estamos ofrecendo en verdad prácticamente de forma práctica a esta nueva televisión cabe a nosotros trabajar más producir más intentar experimentar investigar y hacer traer esta necesidad al ambiente universitario y conquistar ese espacio generando proyectos de investigación aplicada dirigidos a la praxis televisiva transformando el campo de los estudios de la comunicación en una actividad más cercana a la realidad del mercado profesional tenemos que hacer investigaciones colaborativas y transversales estableciendo iniciativas científicas entre los grupos de investigación de comunicación y los investigadores de las áreas de ingeniería y computación estimulando la realización de investigaciones en formato colaborativo en su dimensión transversal y cuanto a que sea una televisión universitaria aún no tenemos una respuesta definitiva hasta hoy porque son muchos los modelos de trabajo así como es la universidad la universidad tenemos de todo y la tv universitaria hace parte de todo ese proceso después después de tres años de discusión de 97 hasta el año 2000 creamos entonces la asociación brasileña de televisión universitaria para hacer un espacio continuo de organización discusión y representación política del segmento para que tengamos espacio estamos siempre en búsqueda del posicionamiento en Brasil de la televisión universitaria adentro del campo público de televisión de comunicación en 1996 no 2006 participamos de un fórum que fue el primer fórum de comunicación pública en Brasil y se creó esta denominación el campo público de la comunicación donde están las televisiones universitarias las televisiones comunitarias las radios comunitarias las televisiones públicas y creamos también un concepto que se dice que es la televisión pública no gubernamental como la televisión universitaria somos públicas no tenemos fines de lucro tenemos los objetivos para la mayoría de la ciudadanía para todos los objetivos de una televisión pública pero lo que nos mantiene son las universidades entonces este campo es un campo de investigación uno de los objetivos que se presenta ahora en la pantalla es la creación de la red de intercambio de televisión universitaria un proyecto innovador iniciado con la red nacional de investigación un órgano del ministerio de comunicación y educación de Brasil ¿por qué es innovador? porque se planteaba la creación de una red nacional de televisión universitaria pero sin una emisión central de un SENA más que hecha con los contenidos producidos por TV de todo el Brasil y compartidos en una plataforma digital empezamos ese proyecto en verdad en 2003 la tecnología que solo en 2009 alcanzamos algunos porque imagina subir videos de alta calidad en todo el Brasil la realidad de ancho de banda se tornó posible en 2009 ¿por qué pensamos en hacer así? en aquel momento nuestra idea era tener una programación más que se pudiera hacer una programación nacional más que se permite a las emisoras de televisión universitaria que mantengan sus programaciones locales y además haciendo que sea un espacio de difusión de sus producciones entonces se coloca en una plataforma y una emisora del sur se puede tener su contenido emitido por una emisora en el norte de Brasil o sea está haciendo la difusión de la cultura de la ciencia de la educación de lo que se hace en todo el Brasil estamos trabajando esta plataforma ya pasado por varios modelos ahora estamos en un nuevo modelo creo que vamos también tenemos el sueño de tener también un canal hoy existe la posibilidad que el costo de un canal satelital nosotros sabemos el costo y la cuestión es ahora creo que estamos maduros tenemos 300 horas de contenido listado todo y parece que es un momento para que podamos hacer también un canal satelital tengamos las dos formas y estas 300 horas es a base de una programación con lo que hablamos de un DNA un rostro una cara de televisión universitaria pero el objetivo también es que se mantenga el trabajo de la red de intercambio de televisión universitaria y que todos tengan su espacio de difusión o sea que haga de una forma o por cotas más que todas las regiones de Brasil norte sur leste oeste tengan su espacio para que podamos mirar la televisión universitaria brasileña no solo la televisión universitaria de San Pablo la televisión universitaria de Rio de Janeiro de Norte pero que tengamos una mirada de lo que se hace en Brasil esta mirada nos encanta mucho esta mirada y como los jóvenes trabajan esto como comparten estos contenidos como trabajan como a veces por una o por las redes sociales conversan entre ellos y creemos que es una forma democrática de fusión y de esta pluralidad que existe en Brasil porque tenemos que mantener esas cuestiones del carácter local de las universidades además de poder compartir lo más importante es esas características locales es la forma que la universidad se comunica con la sociedad este entorno de la universidad y también está claro las personas en muchas ciudades la televisión universitaria es la única televisión que se tiene en algunas ciudades en Brasil porque tener una concesión de televisión ahora está en un proceso que se da la prioridad de la televisión educativa a las universidades durante mucho tiempo esto era todo un proceso político y no se tenía esta prioridad de las universidades eran fundaciones educacionales de cualquier tipo podrían pleitear y conseguir los canales entonces en muchas ciudades no se tiene mesmo ciudades como 300 400 500 mil habitantes no se tiene una televisión local y mismo que sea por cable la televisión universitaria hace el papel de la televisión local y por eso mantener esta forma mantener que las personas se pueden mirar en la televisión se pueden identificar con la televisión ese carácter local y algunas se comparten o trabajan en conjunto con otras como las televisiones comunitarias y ahora algunas televisiones del campo público también como las de la municipalidad están indo para el sinal de televisión abierta una característica de la televisión en Brasil es que la televisión por cable es menos de 10% tiene como los subscriptores son menos de 10% de la población de Brasil la mayoría mira la televisión por la televisión pública por la televisión abierta y gratuita la televisión pública tiene un papel muy fuerte en esto estas televisiones en verdad como he dicho esta cuestión de las industrias culturales la televisión es la más grande de Latinoamérica son un gran instrumento para todas las industrias culturales hacer la difusión de sus trabajos sin la pérdida de sus características locales o regionales sea haciendo producciones periodísticas documentales o trabajos conjuntos con productores culturales y aquí me gustaría iniciar plantear algunas cuestiones algunas cosas a pensar porque mucho se habla siempre cuando vamos a hablar de televisión si hablamos nuevos formatos contenidos producciones de calidad pero ¿qué es un contenido de calidad dentro de lo que se hace en la televisión pública por ejemplo? para cumplir nuestros objetivos creo que el concepto de calidad no está solo en formato pero en productos que logren los objetivos comunicacionales establecidos a través de los necesarios conocimientos de orden instrumental y práctica un ejemplo muy sencillo este programa que estamos haciendo ahora es un programa de calidad tiene un formato innovador es esencial reconocer que las personas responsables de la elaboración y aplicación de este programa se preocupan también en conseguir la innovación a través de las cuestiones del lenguaje televisivo todo lo cuenta como la selección de los entrevistados los temas relevantes que se planteó durante todos estos programas son temas útiles juntamente con diferentes movimientos de cámara la buena iluminación el uso de bandas de sonido adecuados eso todo demuestra que la creatividad es posible y con el uso de los recursos que ya existen en las emisoras un espacio como este nunca una televisión comercial daría espacio tanto para una discusión no podemos claro hacerlo todo día porque si no nadie nos va a mirar nunca más pero la intención de traer debates a profundizar los temas este es el espacio de la televisión pública cuando se tiene un tema el espacio que se tiene que hacer debates ese espacio aquí en Colombia la cuestión de la discusión de la televisión digital ¿cuál canal ha abierto espacio para una discusión tan larga como esta? tenemos hoy contenido que se puede buscar sobre demanda tenemos contenido ahora las personas se pueden participar por las redes sociales y hacer preguntas o hacer sus intervenciones pero nunca tenemos un espacio como este en la televisión comercial donde se puede tener la televisión pública la televisión universitaria la televisión comunitaria donde se puede profundizar las temáticas a través de los debates esa es la preocupación la calidad tiene la calidad por el contenido la calidad por el lenguaje televisivo la calidad por toda la preocupación técnica y como la discusión de este contenido la diferencia sí es verdad es la mirada profundizada y en verdad no creo que siempre falamos de esta cuestión de formatos que se van crear formatos tan diferenciados que ya existen tenemos muchos formatos en la televisión pero en verdad también una cuestión es algunos programas se utilizan de dibujos animados computación gráfica grabaciones externas aparatos más que todo sea posible o que se hará mucho así no creo porque una cuestión que es esa forma de presentación de contenido puede ser diversa pero tenemos en cuenta que esta forma que alcanza el objetivo con el balance entre el tiempo y el costo de producción es lo que cuenta si tenemos más presupuesto si tenemos más apoyo podemos hacer una forma de televisión que sea más atractiva para muchas cosas que se pueda trabajar mejor los contenidos pero esto todo se depende del presupuesto todo tenemos que tener como hacer los programas embasados en la palabra como este que estoy haciendo me siento un poco como el maestro Pierre son los programas más fáciles de hacer en televisión los programas de entrevista y por eso si no tenemos mucho más presupuesto para trabajar hacemos televisión y tenemos que hacer de esto un buen contenido otra reflexión que voy a mostrar presentar un poco del modelo de Brasil exactamente esta ayuda este apoyo que la producción audiovisual tiene que tener porque existe una demanda latente de los nuevos contenidos y como Brasil dice no que sea el mejor modelo mas es un modelo que debe ser estudiado porque tiene algunas cosas que son muy interesantes los factores principales para el desarrollo de la producción audiovisual en Brasil se empezaron en 2006 con la creación del fondo de medios audiovisuales o fondo sectorial audiovisual que a través del cual el gobierno federal comenzó a invertir directamente en la promoción del sector de la cadena de producción audiovisual el segundo factor fue la entrada en vigor en 2011 de la ley 12 485 popularmente conocida como la ley de la televisión de pago en Brasil que obligó a los canales de televisión de pago a colocar gradualmente hasta 2014 al menos 3 horas y 30 minutos de programación nacional o sea es obligatorio que tengan 3 horas y 30 por día de programación hecha en Brasil y también con esto se comienza a ver más producciones brasileñas y los distribuidores de los canales de televisión de pago también empiezan a invertir en la producción nacional para aumentar su identificación con el público brasileño o sea son tres factores que contribuyeron para que se aumentase mucho la producción en Brasil y como este fondo es mantenido como este fondo sectorial del audiovisual es mantenido y se mantiene por la contribución de los aportes de la contribución para el desarrollo de la industria cinematográfica nacional que se habla con decine toda la producción brasileña ahora tiene que pasar por un sistema tiene que hacer un cadastro de todo un registro para una producción audiovisual de publicidad documental de todo para hacer ese registro en algunos momentos depende por ejemplo un vídeo de publicidad que se va a una ciudad con más de 300 mil habitantes tiene que pagar una tarja todo se va creando una parte de ese fondo si se va para el fondo sectorial audiovisual entonces la propia producción ayuda a mantener pero es claro que esto no es mucho lo que más lo mayor aporte viene del fondo de fiscalización de las telecomunicaciones las telecomunicaciones es una industria más grande que la industria de televisión entonces todo que se hace en telecomunicaciones todas las tarjas de telecomunicaciones para se crear para comprar una concesión para 4G para comprar una concesión de televisión para comprar todo tiene una tarja entonces esas tarjas tienen un percentual que va para este fondo entonces ese fondo ha llegado a 400 millones algo como 150 millones de dólares en los últimos cuatro años y con esto aporte ahí se financia la producción independiente de filmes de longa metraje brasileños la producción independiente de obras audiovisuales para la televisión la compra de derechos de distribución de longa metrajes la distribución de filmes de longa metraje brasileños y sala de cinema este fondo también una parte de este fondo es para que se creen más salas de cinema en Brasil y como dicho fue una inversión de aproximadamente 50 millones en 4 años el número de las producciones nacionales alcanzó 3298 en 2013 casi 100% más que las producciones del año 2012 pero al mismo tiempo que se tiene el lado bueno tiene un otro lado el exceso de regulamentación también ha creado muchos problemas en cómo se van a repasar estos recursos para la televisión pública porque nosotros también necesitamos de aporte una de las propuestas que ha surgido es que específicamente para las universidades y comunitarias un porcentaje de los fondos está en la ley que debe ser utilizado para las universidades comunitarias y universitarias en principio pensamos que se daría el aporte directamente a nosotros si estábamos a sorrir si hablaban 70 millones millones algo como casi 20 millones de dólares pero lo que se está proponer ahora es que se compren contenidos los derechos de contenidos por seis meses de exclusividad un año sin exclusividad para las universidades universitarias y comunitarias actuar como ventanas de exhibición solo como emisoras de televisión pero también no es malo se prometen 300 horas de producción por año y que vamos poder hacer parte de la selección de cuál tipo de contenido lo queremos entonces eso cómo se va a pagar podemos exigir cuál el formato la calidad de los programas cómo se va a hacer quién va a pagar el fondo nosotros vamos a poder colocar en nuestra programación como he dicho 300 horas también es una forma indirecta de contribución a las industrias audiovisuales que están cercanas a las universidades porque la decisión se va a dar del tipo de contenido pero las productoras de video se van poder trabajar con contenidos que sean intereses de las industrias audiovisuales de teatro de la cultura en general y se va a pasar en la televisión universitaria claro una otra cuestión es que esto tiene sostenido mucho más tiene dado sustentabilidad mucho más a la industria de cable que la televisión aberta y gratuita en Brasil por causa de la ley de esta obligación de tres horas y treinta en la televisión por cable la televisión aberta y gratuita esperamos que tengamos más formas de participación la la diferencia entre este fondo sectorial y otros mecanismos de fomento es que una forma que el gobierno ha trabajado es la posibilidad de retorno financiero con estímulo al risco del productor o sea se comparte el risco de hacer una producción si tenga suceso se tenga mucho retorno financiero se comparte ese retorno con el gobierno si no tenga suceso el risco es compartido si o sea el gobierno es un socio con el riesgo de hacer una producción pero no es como antes porque el gobierno antes entraba con todo el dinero y no tenía si tenía suceso no tenía nada de retorno y si no tenía suceso se quedaba con todo los precios entonces es una forma también un poco diferente diferenciada esta ley que es la ley 12485 se ha creado también los canales compartidos de la ciudadanía en la televisión digital abierta es el primer multicanal que se ha creado en verdad en la televisión brasileña con espacio para las televisiones comunitarias legislativas locales la municipalidad las legislativas estaduales nacionales la televisión de la justicia y la televisión pública federal desafortunadamente el espacio para la televisión universitaria se quedó para un otro canal que nadie habla del que sería el canal de la educación también sería un canal compartido intentamos entrar en este canal que está en formación pero aún no más estamos a trabajar porque este campo público siempre peleamos mucho junto con nuestros otros actores y una otra cuestión también que ahora está fuerte que es la cuestión de que se habla de la cuestión de los 700 megahertz que esto es una discusión en todo el mundo en toda América Latina y en Brasil se han dado los canales 52 59 o 61 que son esos números de canales para la televisión pública está en la ley pero lo que hicieron esos canales están en una frecuencia de 700 megahertz están a querer vender exactamente nuestro espacio para lo 4G y estamos tentando siempre aplazar esto pero no sé cómo se va a quedar esto que estamos a mostrar ahora es la cuestión de la televisión digital interactiva que es un asunto que tenemos que trabajar mucho y el espacio de investigación muy fuerte la televisión digital en Brasil empezó por la universidad empezó con estudios de McKinsey cuál sería el mejor sistema para Brasil el sistema japonés el sistema de Europa o el sistema no me recuerdo el tercero japonés Europa y América claro se decidió por cuestiones técnicas solo que se llevó todo un estudio que lo japonés tenía para la topografía de Brasil para las características de Brasil sería lo mejor y la interatividad empezó también todo dentro de la universidad fue criada dentro del estado federal de Paraíba en el leste de Brasil la federal de Rio de Janeiro este proyecto 4G 4D es un proyecto de utilización de la televisión pública con la interactividad como servicio público de la televisión solo con los controles remotos aquí se muestra bien se pueden acceder varios tipos de servicio como de salud de busca de empleo todo solo con la televisión abierta gratuita y con todo el potencial se puede tener videos los videos son embarcados por aire tenemos tres modelos que no se necesita de internet segundo modelo se puede tener internet de ancha baja y el tercer modelo una internet con ancho de banda mucho mayor donde se puede tener contenidos bajo demanda más pero mismo con la internet se puede ofrecer muchos servicios al pueblo uno de ellos por ejemplo es un estudio que hago hace tres años que es los alertas tempranos de emergencia la televisión digital interativa tiene como modelo en Japón es la televisión pública que emite todos los alertas tempranos de emergencia en Chile también ahora se está testado en Brasil comenzando los testes y la base la emisión es por la televisión pública y no necesita internet pero también como una de las pantalas que se mostró un poco antes la televisión abierta aún no se ha apropiado tanto de la cuestión de la interactividad porque no se tiene un modelo de negocios de cómo se puede ganar dinero en cuanto no se consiga un modelo de negocios que dé sustentabilidad a esto no creo que se va a quedar y ahora haciendo un paráfra de Pierre Bourdieu sobre la dictadura del tiempo como uno de los objetivos de la producción técnica estética de la TV y que impuesta una forma sutil especial de censura de cualquier forma de discurso divergente y crítico doy por cerrada mi presentación gracias descarga gratuitamente la aplicación ingresa el código TV morfosis y recibe durante el 27 y 28 de mayo hasta dos viajes gratis por 20 mil pesos promoción válida únicamente para usuarios nuevos anuncios Me lo hice reembolsar, metí la plata en una gaveta, sacaba todos los días un poco, iba comía lo que fuera y seguía escribiendo, escribía todo el día, estaba feliz. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entre sus amigos más cercanos se destaca Plinio Puleño Mendoza, este gran escritor y periodista colombiano que acompañó a Gabo en sus primeros años de periodismo. Bueno, la necesidad de recuperar, rescatar una infancia muy especial, muy extraña que tuvo en su casa, en Alacataca, y de no dejar que ese mundo que vivió pasara al olvido, sino rescatarlo de alguna manera. Yo creo que ese fue un motor, porque el primer libro que trató de escribir se llamaba La Casa. Fue el germen de ese año de Soledad, pero no pudo escribirlo a los 17 años y lo persiguió a lo largo de la vida hasta que en un momento dado dijo, tengo que contar las cosas como las veían mis abuelos, mis tías, etc. Con todo ese mundo mágico de ellos hay que ponerlo tal cual. Y yo creo que fue la clave también de su vocación literaria. Yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. La ministra de Cultura, Mariana Garcés, nos habla del legado de Gabo y de este premio que se ha creado en su honor. Pues primero que se acerquen los que no se han acercado a Gabo y que lo relean los que tienen el hábito de leerlo. Él fue capaz de convertir una historia local, una narrativa local, en una verdadera obra universal. Es el embajador más importante que tiene Colombia. Hoy se habla de Macondo, de Aracataca, de 100 años de Soledad y de todos sus títulos y de todos sus cuentos en el mundo entero. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bueno, pues indudablemente se va un genio y los genios no nacen todos los días. La dimensión de García Márquez es una dimensión tal que habría que compararlo con Joyce, con Beckett, con Proust, en música con Beethoven o con Bach. O sea, lo que ha perdido Colombia, y no solo Colombia, sino la humanidad, es un genio. Estos nacen por ahí cada 100 años. La dimensión de él es universal. Si Colombia está de luto, no está de luto gratuitamente. Está de luto porque ha perdido un genio, el único que hasta el momento hemos tenido con esa dimensión universal. Ella le preguntó por esos días si era verdad como decían las canciones, que el amor lo podía todo. Es verdad, le contestó él, pero harás bien en no creerlo. Desde la exposición Caribe en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, decimos adiós al grande de las letras. Nos veremos en una próxima ocasión. Era demasiado joven para aprender que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. La memoria del corazón Este diciembre, Guadalajara-Jalisco-México es el centro para el intercambio de ideas acerca de la transformación de la industria audiovisual. El evento más importante sobre televisión de Iberoamérica en la ciudad que lo vio nacer, TV Morfosis. Guadalajara-Jalisco-México, diciembre 2014. Guadalajara-Jalisco-México. 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 Gracias.